La Atención, ¿Quiénes irán para Atir los abocados a llegar a un título mundial Entre los nuevos? Pues mira, hay varios, me encanta, me encanta Uno, y que puedo decirte hoy Que ya se anunció Hoy, ya lo teníamos amarrado Pero no lo podíamos anunciar porque hasta Que no hiciera el abogado, es el gatito Pero a mí me encanta el gatito, yo sé que lo vi La primera vez, este muchacho tiene todo Valentía, boxeo Se aguerrido, es inteligente Y le acabamos de amarrar la pelea el 4 de noviembre En Mónaco contra Sibenati Donzinga Que le ganó al Baby Bull Flores Va a pelear con él por el título mundial Yo creo que va a ser Nuestro propio campeón, le tengo una fe enorme A él, una esperanza muy grande Que pueda ser campeón del mundo Porque si bien es cierto Donzinga es fuerte y es Pero no tiene lo que el gatito Tiene que es valor y gallantía ¿No? Y tamaños Entonces yo creo que ese puede ser el próximo campeón De los otros que queremos que nos siga formando Me encanta mucho el muchacho que vamos a encabezar aquí El 22 En la ciudad de México Se llama Giovanni Mosqueda Si ese muchacho tú me dijeras Ahorita pónselo a quien sea Se lo suelta El tema es que no quieres pelear con él Me cuesta mucho trabajo Puzgarle un rival a Giovanni Mosqueda Tiene 8 peleas 8 peleas va a debutar a Díez Raúl Y yo se los voy a poner a corteiro Y estamos a punto de cerrar un contrato Para firmarlo con Honda Para que se vaya también a hacer Un estilo con cuadras Olinarias Que iban para allá Chocolatitos ¿Quién más? Alberto Mora Me gusta el desenvolvimiento de Alberto Mora Ese muchacho tiene todas las cualidades para allá La última pelea que hicimos con él En Cancún Ese óper que metió Fue muy gustoso Ese óper se lo pone por el pie Tiene unas cualidades innatas Es un peleador naturalito El Burrito Escobar me gusta mucho El Sugar me gusta mucho El mismo que acabamos de pelear Ahora el Teoreme Tiene muchas cualidades Le pusimos una prueba A lo mejor su esquina me decía Pero ese tiene muchas pérdidas No tiene la menor idea De quién es el abanerito Después de que pase la pelea Con el abanerito Me vas a decir si sirvió o no la prueba Yo creo que el abanerito ganó Pero bueno Bueno, al final del día El resultado fue de este lado Pero si hubiera sido el revés No pasa nada Al final No, pero a nosotros Lo que a mí me gusta Sobre todo en esta cuestión De match de encuentros En boxeos es No ceder en lo absoluto Y que sea una pelea fácil Siempre tengo que presentar algo interesante Siempre tengo que presentar algo Que valga la pena Y en esta ocasión así fue Pero ese muchacho La altura que tiene Y puede darme un emorso Entonces Yoreme En ciento de ocho libras Puede ser Bien, muy fuerte ¿No? Sí, sí, sí Oye La empresa que ahora tienes Que has formado VR Star Muy nueva Pero ya muy consolidada Muy firme Dentro del boxeo mexicano ¿Qué futuro viene para la empresa? Pues como decíamos De entrada De entrada Seguir consolidando valores Seguimos agarrando muchachos nuevos Ahora tenemos un muchacho Que peleó en la función De Crawford Contra Spence Se llama José Chapulín Salas Que yo lo había visto Y dije Ese muchacho Está interesante Lo vio por Carlos Ese muchacho vale la pena Ya habíamos hablado Con Jackie Y yo por medio Todo ello Llegó a través de Jackie Y aquí Lo llevamos peleó Y está a nada De poder disputar El título El próximo año Con el Peque Santiago Y ese muchacho Te lo puedo garantizar Que es el mejor prospecto De el boxeo Que hay en Tijuana Desde hace mucho Entonces Afortunadamente Lo tenemos Entonces Como dices Y el otro Que vamos a pelear En esta semana El viernes Se llama Kevin Crespo También es del mismo tipo Es un peleadorazo Está muy jovencito Pero tiene todo Es un peso pluma El otro es gallo Alejandro ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más Agradecer Como siempre El espacio Que nos das aquí Hector Para la difusión De la empresa De los peleadores Y sobre todo En este caso Muy particular Para el vaquero Que ya le hacía falta Y yo creo que Ya era necesario Que él tuviera Esta reunión Con los medios Y que se le diera El valor Y la imagen Que se merece Un campeón Muchísimas gracias Y estamos Gracias a ti Alejandro Y mucho éxito Como siempre Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video